Bueno, la verdad que el primer tiempo jugamos bien, me gustó porque fuimos dinámico, fuimos entrando en ritmo, en el segundo cuarto permitimos 5 puntos nada más, así que en base a la defensa pudimos sacar una ventaja que después la mantuvimos y tuvimos la posibilidad de que participen casi todo el equipo en realidad. Así que eso es lo positivo. Sacamos una diferencia importante al principio, eso me permitió poder rotar el equipo, participar chicos juveniles, jugar a otros jugadores, así que eso es beneficioso para nosotros. Necesitamos que cada uno entre en confianza, seguir mejorando el ritmo del equipo y bueno, me voy conforme porque ganamos una victoria más, así que hay que seguir estando ahí arriba, mejorando partido a partido y bueno, es lo que pensamos. Hoy en la mitad del torneo, ¿está el equipo que vos querés, como querés que juegue? Vamos por el camino, todavía nos falta mejorar, sé que lo vamos a lograr porque están entrenando y porque también la competencia o los partidos que vayamos disputando nos van a dar ese ritmo de juego para llegar de la mejor manera tratando de clasificar a los play-offs y bueno, hacer la parte final que es lo más importante también. En los últimos partidos por ahí nos está pasando esto de que arrancamos parejos con todos los equipos y después tenemos ahí como un impas y digamos, como que nos trabamos y nos cuesta como mantener eso con lo que vamos arrancando. Nos pasó como en todo el torneo y es algo que hay que seguir trabajando, la unión esa del equipo. ¿Se habla entre semana de eso? Sí, digamos, estamos por ahí teniendo complicaciones para poder estar todos para entrenar, en lo personal me está pasando también pero bueno, buscamos la manera de que en la cancha eso no pese y podamos como unirnos y poder sacar adelante un resultado. Todos los partidos que hemos jugado en lo largo del torneo, la primera mitad, los primeros tres cuartos, digamos, tenemos como ese impulso de poder como ganar a cualquier equipo, pero por ahí nos sacan referencia de cuatro, de cinco, de seis y ya vamos para abajo y cuesta como remontarlo eso de la cabeza.